Ay, oh, ay, na, na Ay, oh, na, na, na Camino por la noche buscando a Lucifer Camino por la noche buscando un querer Camino por la noche pensando en el ayer Camino por la noche y arrepintiéndome Camino por la noche buscando a Lucifer Camino por la noche buscando un querer Camino por la noche pensando en el ayer Camino por la noche y arrepintiéndome Camino en la avenida, la mente está perdida No entiendo lo que pasa cuando luces me encandilan Yo sé que duele la verdad y la mentira La vida es dura y es tan cruel que te intimida No se vaya a atragantar con la saliva No se vaya a equivocar en la salida Que por el mango yo ya tengo la partida La vida es buena pero también asesina Camino por la noche buscando a Lucifer Camino por la noche buscando un querer Camino por la noche pensando en el ayer Camino por la noche y arrepintiéndome Camino por la noche buscando a Lucifer Camino por la noche buscando un querer Camino por la noche pensando en el ayer Camino por la noche y arrepintiéndome